¡Hola familia! ¿Qué tal? Soy Soraya Amores. Bienvenidos a Hechicera Galáctica. Tengo una propuesta. Tengo una propuesta que es, en parte, por mí y para mí. ¿Por qué no? Pero también en parte es para el resto. Con esto quiero decir es para mi bien personal y para el bien de la humanidad. Bueno, por lo que estoy sintiendo, viendo, notando, experimentando, no sé si estoy equivocada o no, aquí, tanto aquí en la laguna, en Cristóbal de la Laguna como en Tenerife, y creo que en las otras islas maravillosas de las Islas Canarias, creo que hay mucha espiritualidad, mucha intuición, mucha... ¿cómo decirlo? ¿Mucho mago, mucha brujilla? Es que no sé cómo decirlo, sí. Sí, hay muchas personas con intuición, con percepciones desarrolladas, con pensamientos evolutivos, pero, por lo que he estado viendo, sintiendo, como que muy... en un ambiente muy retraído, muy de vergüenza ajena del qué dirán, de si me van a señalar, de si me van a etiquetar, de si me van a tal. Claro, está muy guay el tener inquietudes, una motivación, ser valiente y ir con todo, pero, claro, también nos gusta el sentirnos apoyados, guiados, acompañados, y que también formamos parte de una comunidad. En realidad, nacemos solos, pero vivimos en comunidad, aunque morimos solos, pero durante nuestro tránsito aquí, de este viaje humano, pues, vivimos en comunidad y compartimos. Muchas cosas se hacen muy guay en soledad, como leer un libro, pero hay muchas otras cosas que son mucho mejores si lo hacemos en comunidad, en compañía. Como, por ejemplo, pues, irte a dar un paseo e ir charlando de la vida. O tomar un cafelito, como siempre digo, o, ¿no?, pues, yo qué sé, pues, actividades que realmente sean de compartir, ¿no?, sean de unirnos, de experimentar, de aprender del que tenemos al lado. Con esta visión, con esta visión, quiero hacer este vídeo a título personal y de zona de San Cristóbal de la Laguna Tenerife, a ver hasta dónde llega este vídeo, pero también como una llamada de atención para otros lugares. motivaros a participar en grupos y o motivaros a crear o iniciar grupos. Si tenéis recursos, conocimientos, con los que podáis crear, iniciar un punto en común, un lugar en común, un punto en común, pues, sería perfecto el que lo ofrecierais. Yo qué sé, me voy a inventar, ¿eh? Tengo una cafetería, mira, yo que vivía en Terrassa, tengo una cafetería en San Pedro, en el barrio de San Pedro, en Terrassa, pues, voy a ofrecer mi espacio los jueves, o el que es jueves, los jueves a las 7 de la tarde, para aquellas personas, pues, que quieran compartir experiencias de reiki. Mira, pues, tengo una librería, que tengo un pequeño espacio, pues, voy al sábado, a las 7 de la tarde, voy a convocar una reunión para aquellas personas que les guste la ley de la atracción, y, pues, traer a alguien que tenga ese conocimiento, que pueda hablar de ese tema y hacer, como es, un debate, hacer preguntas, resolver dudas, o tú qué has experimentado, o tú cómo lo has hecho, etcétera. Creo que estaría guay, guay, el que, aquel que tenga ese espacio, lo comparta, si lo siente así, aquel que tenga conocimiento, iniciativa, liderazgo, o, pues, también que se ofrezca, y, pues, ir creando grupos de apoyo, grupos de apoyo, comunidades, porque hablamos mucho de nuestro camino, de nuestra espiritualidad, de hacer terapia, de hacer cursos, de todo eso, pero desde una forma muy individual. Cuando vamos a talleres de meditación, a talleres de, o a conferencias, o a charlas, o a encuentros, o a lo que sea, hablo de espiritualidad como que hay muchísimos temas, ¿no? Que no solo de espiritualidad, esto se lleva, se deriva a cualquier otro tema. Si hay un curso de cocina, pues, que se pasen los teléfonos y que queden para hablar de las recetas, ¿sí? Para que se me entiendan. Pues, ya que algunos, o muchos de nosotros, participamos en depende qué, charlas, conferencias, cursos, talleres, encuentros, etcétera, pues, que no se quede ahí, ¿no? Que haya un, un después. Una, un, como el servicio de postventa, pues, un servicio de posttaller, y que no tiene que ser solamente con el que ofrece o guía ese taller, sino también entre los asistentes, alumnos, compañeros, que haya una iniciativa de, mira, pues, hemos asistido a una sesión grupal puja, hemos estado estas dos horitas, hemos hecho esto, lo otro tal, ¿vale? Y ahora que hemos salido de esta sesión puja grupal, ¿por qué no nos pasamos los teléfonos y quedamos, hacemos tal, vamos un día a la playa y nos hacemos otro tipo de técnica o cualquier cosa? El, el, ese punto de encuentro, ¿no? El, el crear ese punto de unión con el fin de relacionarnos, de compartir, de sumar, de sumar, y ya os digo, yo voy a hablar personalmente de San Cristóbal de la Laguna Tenerife, mi proposición es el encontrarnos, el compartir, de, ahora hablo igual por mí, hago una sesión puja grupal, pues, que haya como una red de comunicación en la laguna o fuera de, y, y, o fuera de la laguna quien quiera venirse también, ¿eh? Pero como más cercano siempre más, es más fácil que no el desplazamiento. Y el que podamos eso, pues, compartirlo, compartirlo. El, mira, pues ahora me he enterado de que van a hacer un taller de, eh, cómo, yo qué sé, cómo cambiar nuestros pensamientos y hacer, y tener una actitud positiva en el día a día. Pues, que se comparta esa información y que quien quiera, que forme parte de, de ese taller, pero no con el fin de vender un taller. Ojo, cuidado, porque para eso ya están los grupos de Facebook y de mil historias. O sea, la intención es crear una comunidad, un grupo de apoyo, como os he dicho. Si vamos a una sesión CAP, como yo voy a la laguna de sesión CAP, que imparte X persona, pues, que hubiera la posibilidad de que al final de esa sesión se dijera, oye, alguien ofrece alguna técnica, alguna terapia, alguien ofrece algún taller, tal, sí, no, vale. Alguien quien quiera, pues, el, yo qué sé, el hacer un, un, un refresco un día y hablar de tal cosa, o salimos de aquí, vamos a tomar algo y hablamos y tal, y compartimos y nos conocemos. Si no, algo así. Y después, yo qué sé, el domingo nos vamos ahí a la montaña a caminar, por ejemplo, y nos sentamos y hacemos una meditación, por ejemplo. Pues el hecho de un grupo de apoyo para eso, para compartir técnicas, herramientas, recursos, pero sobre todo para acompañarnos en el viaje, para resolver dudas, para aportar conocimientos, experiencias, vivencias, etcétera, etcétera. Yo hago el llamamiento, repito, aquí en la laguna, en Tenerife, para no sentirnos solos, aislados, como bichos raros. No es así. Y invito a aquella persona que tenga esa energía de iniciar, de ofrecer, que lo haga también por su zona. Yo qué sé, mira, me he visto, estoy en ese momento de mi vida, de que dentro de lo ermitaña que soy, pues, como me he encontrado estos últimos días a personas que me vienen a, qué sé, que me vienen a preguntar y que necesitan un apoyo de menos mal, ¿sabes? De que haya alguien como yo, o menos mal que te encuentro y que os pasará a muchos. Como he sentido esa energía, esa sensación, bueno, pues, iniciar yo, entre comillas, aquí, y también motivaros a que cada uno inicie en su zona, en su lugar, o como lo sienta, pues, este tipo de comunidad, de apoyo, de encuentros, como queráis. Entonces, y después cada uno que actúe con libertad. Lo que sí es, respeto a cada uno, no lo hago con la intención de vender, ¿vale? Porque me vienen mucho a la imagen, pues, los grupos de Facebook, ¿no? De la laguna se vende todo, la laguna para encuentros de meditación. Y tú ves las, y tú ves todos los posts que son de vender cosas, ¿no? De vender, de vender, de vender, de vender. No, no lo hago como vender, sino como compartir, como acompañarnos, como colaborar, como que todo asume. A partir de ahí, si uno es terapeuta y quiere ofrecer sus terapias, que las ofrezca, pero a título personal, cuando encuentre a gente o gente le pregunte. No como vender, ¿sí? O sea, no como esa venta, un propósito de vender. Que está bien, que está bien, pero que no, no. Sino como el, el, el hacer peña, ¿no? No sé si peña es catalán o el hacer grupo, ¿no? El hacer comunidad. Es algo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, y por eso los retiros, ¿no? El comer juntos, el desayunar, la charla antes de irte a dormir, ¿no? Y encontrar gente tan diferente y tan igual y que todos nos apoyamos y que todos sumamos y que todos nos encontramos por y para algo. Bueno, no me quiero enrollar más, que siempre me disperso y me quiero ir a comer. Bueno, yo lo suelto al universo. Yo suelto al universo encuentros en La Laguna, Tenerife. Encuentros para aquellas personas que sientan el querer compartir información, recibir información desde el respeto y desde unos valores de libertad, desde el amor. Bueno, a partir de ahí, hostia, sería guay que me pusierais en comentarios si abrís estos grupos o si os gusta la iniciativa, etcétera, etcétera. O si tenéis algún lugar. Si tienes una librería, pues una librería, una cafetería, un yo qué sé. Si tienes un espacio, una peluquería, pero tienes una salita de yo qué sé, pues también. ¿Sabes? Estaría guay. Pero ya os digo, como para mi bien y para el bien de la humanidad, ¿sí? O sea, para todos y todas. Bueno, a ver qué tal, a ver qué os parece, a ver cómo lo veis y a ver el feedback. Y nos vemos en La Laguna. Nos vemos en San Cristóbal de La Laguna. Para aquel y aquella que vibre, podéis poner en comentarios o si queréis poneros en contacto conmigo en hola.sorayamones.com y vamos creando grupos o no sé. Dependiendo de la vida, vamos haciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana más y mejor. Chao, chao, familia. Chao.